este domingo escucha las canciones más solicitadas en Canal Salsero. Lo que pide la gente. Todos los domingos a partir de la una de la tarde. Lo que pide la gente. Lo que pide la gente por Latina Estéreo. Solo lo mejor. Solo lo mejor. Lo que pide la gente. Y a esta hora les damos la bienvenida a nuestro conteo Lo que pide la gente. Lo que la gente quiere escuchar. Esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo. En la investigación Orlando Hernández. El búho salsero. En la grabación y edición. Iván Darío Arias. Yo soy Mari Sánchez. Feliz de acompañarles. Y damos inicio de una vez a lo que pide la gente. Lo que la gente quiere escuchar. Con Ismael Quintana y el tema. Aquí traigo mi montuno. Haciendo parte de lo que pide la gente en la posición número 20. Bienvenidos. Para bailar. Para gozar. Aquí traigo mi montuno. No pienses más. Ven para acá. Aquí traigo mi montuno. Sé que bailará. Sé que gozará. Cuando suene mi montuno. No pienses más. Ven para acá. Y aquí traigo mi montuno. Aquí traigo mi montuno. Aquí traigo mi montuno. Oye que rico y sabroso. Aquí traigo mi montuno. Yo lo sé. Yo lo traigo. Que aquí traigo mi montuno. Aquí traigo mi montuno. Aquí traigo mi montuno. Oye Javier. Aquí traigo mi montuno. Yo lo traigo mi montuno. Y también traigo mi montuno. Aquí traigo mi montuno. Aquí traigo mi montuno. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué rico! Gracias por ver el video. 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 ¡Soy... ¡Soy... Soy... ¡Soy... Como... Como la brisa que... Como la brisa que... Siempre deprisa... No... No anuncia su partida... Y... Como el dinero soy... Donde yo quiero voy... ¡Soy... 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 no anuncia su partida. Sigo una despedida, no anuncia su partida. Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que no vuelve más. Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que no vuelve más. Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que no vuelve más. Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que no vuelve más. Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que al pasar se va, yo soy la brisa que al pasar se va. Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Soy como la brisa que siempre de pisa o no Manuzca su partida Y como el dinero soy Donde yo quiero voy Sin una despedida Soy Avanzamos en esta tarde con más salsa y con mucho sabor Por los 100.9 Con más de lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar Ahora con Richie Ray y Bobby Cruz Con la canción clásica Vanidad de Vanidades Ocupando así la posición número 13 Para lo que pide la gente Algunas veces me pongo a pensar Que en la vida Todo es vanidad, aflicción y mentira No hay nada nuevo debajo del sol Para hacerse Otros antes que yo Ya lo hicieron Lo de ayer a nadie importa hoy Y mañana hoy se olvidarán Todo es aflicción Todo es vanidad Muchas veces me pongo a pensar Todo es aflicción Todo es vanidad Muchas veces me pongo a pensar Muchas veces me pongo a pensar Muchas veces me pongo a pensar Todo es vanidad Solo él es la verdad Lo demás todo es mentira Busca las cosas de arriba Lo demás es vanidad Todo es mentira En la vida Todo es vanidad Vanidad de Vanidades Decía el predicador Y tenía razón El río corre hacia el mar Pero el mar nunca se llena Eso es vanidad Todo es aflicción En esta vida Mentira y vanidad Busca, busca las cosas de arriba No te afanes aquí abajo Eso es vanidad Toda es aflicción En esta vida Mentira y vanidad Toda es aflicción En esta vida Busca las cosas de arriba Que eso es vanidad Toda es aflicción En esta vida Mentira y vanidad Vanidad de Vanidades Decía el predicador Y tenía razón Toda es aflicción En esta vida Mentira y vanidad Toda es aflicción En esta vida Mentira y vanidad Toda es aflicción Toda es aflicción En esta vida Mentira y vanidad Toda es aflicción En esta vida Mentira y vanidad Toda es aflicción ¡Suscríbete al canal! Y llegamos ahora a la posición número 12 de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar con el bongocero Martín Galarza, con la orquesta y en la voz de Roy Carmona, quienes nos presentan la página musical denominada Corazón, ocupando la casilla número 12 para lo que pide la gente. Corazón, ocupando la casilla número 12 para lo que pide la gente. Corazón, ocupando la casilla número 12 para lo que pide la gente. ¡Suscríbete al canal! Corazón, yo te quiero, mi corazón Pero ven, ven pronto, mi corazón Cálmame esta angustia, la pena de amor Corazón, yo te quiero, mi corazón Que yo te quiero, mi corazón Cálmame el dolor, que yo te quiero Dame de coquilla al piano Ay, nada más Ofetez o cuero, ofetez o cuero, Yuri Dame de coquilla al piano Corazón, yo te quiero, mi corazón Que yo te quiero, mi corazón Yo te quiero, mi corazón Cálmame esta angustia, la pena de amor Yo te quiero, mi corazón Es que yo te quiero, que yo te adoro Yo te quiero, mi corazón Que por mi madre, por ti yo lloro Yo te quiero, mi corazón Que yo te quiero, mi corazón Seguimos disfrutando de lo mejor de la salsa en esta tarde dominical Con más de lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar Ahora con el álbum Cosa Nuestra De Willy Colón Cantando el ponceño Héctor Lavó Aquí está el tema Ausencia Ocupando así la posición número 11 Para lo que pide la gente Ha terminado otro capítulo en mi vida La mujer que amaba Hoy se me fue, hoy se me fue Esperando, noche y día Y no se decide a volver Pero yo sé que volverá Y si no de penas moriré Que yo he hecho Que te hizo Para ti No sé Si con el tiempo Esta herida Se sanará No hubo No hubo Motivo Para Terminar La he tratado De olvidar Mas sin embargo La recuerdo mal No seas hombre Si ven a un Hombre llorar No se No importa tu ausencia, te sigo esperando, no importa tu ausencia, te sigo esperando. El día en que tú te fuiste, triste me quedé llorando, ay regresa te lo pido, que por tu amor te juro me estoy matando. No importa tu ausencia, te sigo esperando, no importa tu ausencia, te sigo esperando. Yo vi llorar a un hombre ante un espejo, por un amor que le negara el cielo. Y asombrado me dio un escalofrío, al ver en el espejo, el rostro mío. No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Y yo seguiré esperando, hasta el día en que me muera. Si Dios me quita la luna, no me siento malo, pero si me lleva a ti, me lleva a las estrellas. No importa tu ausencia, te sigo esperando. No importa tu ausencia, te sigo esperando. Oye, 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 oye. Si te gusta romper un poco, por mi madre yo te juro a ti, cosa buena, que si no vuelve, yo me voy a volver loco. No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Estás escuchando lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar a través de los 100.9 y latinestereo.com Ahora con Henry Fiol, cantante, percusionista, compositor y además también director de orquesta de Nueva York quien nos canta Esta Vida es un Mango en la posición número 10 Todito, todos los días Me tiró pa' la calle con una sonrisa Con amor y buena fe yo canto a la brisa Te digo yo Esta vida es un mango Te digo yo Te digo yo Esta vida es un mango Te digo yo Esta vida es un mango lleno de alegría Sanará las cicatrices de melancolía Feliz y tranquilidad Feliz y tranquilito vivo en mi mundo Porque sé que lo sencillo es lo más profundo Te digo yo Te digo yo Esta vida es un mango Te digo yo Te digo yo Esta vida es un mango Te digo yo Oye lo que digo yo Esta vida es un mango Oye lo que digo yo Esta vida es un mango Oye lo que digo yo Esta vida es un mango Vive la vida hoy No lo dejes para mañana mi pana Oye lo que digo yo Esta vida es un mango Esta vida es un mango Digo yo Te digo yo Te digo yo Esto es la verdad Oye lo que digo yo Esta vida es un mango Hay que sacarle el juguito Y chuparle la semilla un poquito Oye lo que digo yo Esta vida es un mango Nada más, nada más, nada más, nada más que un mango Esta vida es un mango Es nada más, nada más, nada más que un mango Esta vida es un mango Esta vida es un mango Esta vida es nada más que un mango Un mango bien sabroso Un mango bien jugoso Esta vida es nada más que un mango Hay que vivir cada día Hay que vivir cada día Como si fuera el último El último El último Un sabroso Un sabroso mango Un sabroso mango Un sabroso mango Es nada más que un mango Un sabroso mango Saborea tu mango Un sabroso mango Cógelo y muérdelo Un sabroso mango No le tengas miedo, no Un sabroso mango Hay que vivir la vida Un sabroso mango Como un caballo sin brida Un sabroso mango Libre Un sabroso mango Un sabroso mango Un sabroso mango Un sabroso mango Un sabroso mando Un sabroso mando Un sabroso mando Un sabroso mando El sabroso Que bien jugoso Un sabroso mando Mami chula, fabuloso, un sabroso manco, mara, maravilloso, un sabroso manco, rico manco, rico manco, rico, 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 rico manco, un sabroso manco, nada más que un manco, un sabroso manco, nada más, nada más que un manco, un sabroso manco. El mango de alegría Un sabroso mango Curará tu melancolía Un sabroso mango Y seguimos acompañándoles y saludando hasta ahora a quienes llegan a la sintonía y que disfrutan de lo que pide la gente lo que la gente quiere escuchar y en la posición número 9 tenemos a la orquesta Zodiac de Puerto Rico en el año 1971 y con ustedes el clásico La Caldera del Diablo para lo que pide la gente Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final Al Badén de los males me orilló tu amor destrozando mi vida llena de ilusión Al Badén de los males me orilló tu amor usando tu cuerpo y tu negro corazón y era que quería que a la caldera del diablo fuera con ella a pecar Ay, pero era que querría que a la caldera del diablo fuera con ella a pecar a la caldera del diablo del diablo del diablo del diablo Música 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 Desde tú que yo no tengo pecado yo no voy a la caldera del diablo desde Loíza hasta San Durce dicen que vieron correr Al diablo a sesenta millas, huyéndole a esa mujer Vente tú, que yo no tengo pecado, yo no doy pa' la cadera del diablo Soñé que llovía a fuego, soñé que la noche ardía Pero como era imposible, soñé que tú me querías Vente tú, que yo no tengo pecado, yo no doy pa' la cadera del diablo Me quisiste, me dejaste, hoy me vuelves a querer Zapato que yo desprecio, no me lo vuelvo a poner Vente tú, que yo no tengo pecado, yo no doy pa' la cadera del diablo Amor es una locura, locura que no se cura Locura que cura el cura, no vendiendo otra locura Vente tú, que yo no tengo pecado, yo no doy pa' la cadera del diablo Vente tú, que yo no tengo pecado, yo no tengo pecado, yo no doy pa' la cadera del diablo Vente tú, que yo no tengo pecado, yo no doy pa' la cadera del diablo Te caiga el diablo Diablo, 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 te caiga el diablo El diablo no es buena gente Diablo, te caiga el diablo El diablo acaba la gente Diablo, te caiga el diablo No robarás, no matarás Para la cartera del diablo Eso, esa es la verdad Para la cartera del diablo ¡Vaya! Estamos presentando lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar A través de los 100.9 y latinestereo.com Ahora les presentamos a Manteca José Rosario Chávez, quien está entre los mejores percusionistas que dio Cuba Fue además timbalero de la sonora Matancera Y en el álbum Ritmo Sabor a Manteca Se encuentra el tema Sabor a Manteca Posición número 8 Para lo que pide la gente ¡Gracias! 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 Continuamos saludando a todos los alcieros que llegan a disfrutar del mejor conteo de los fines de semana Lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar Y en la posición número 7, tenemos el tema La Solución de la Salsa Vocalizado por Freddy Concepción con la orquesta Sociedad 76 ¡Oye! Hay una reunión en el barrio A ver cómo se baila la salsa Hay una confusión en el barrio Se creen que la salsa es charanga Una charanga es la orquesta que está de moda Hoy una salsa es el baile que se baila ahora Ahora hay una charanga Ahora hay una reunión en el barrio Se sabe lo que es una charanga Esta orquesta no es charanga Lo que es ritmo de la salsa, nene Esta orquesta no es charanga Lo que es ritmo de la salsa, nene Esta orquesta no es charanga Lo que es ritmo de la salsa, nene Lo que es ritmo de la salsa, nene Oye, pero mira cómo se menea esa mulata, chicos ¡Otra vez! Te traigo el cachana Tocando la salsa y no lo conjuntan con una charanga Te traigo el cachara, tocando la salsa y no lo conjuntan con una charanga Te traigo el cachara, tocando la salsa y no lo conjuntan con una charanga Te traigo el cachara, tocando la salsa y no lo conjuntan con una charanga Te traigo el cachara, tocando la salsa y no lo conjuntan con una charanga Te traigo el cachara, tocando la salsa y no lo conjuntan con una charanga Chulpa del cachara, tocando la salsa y no lo conjuntan con una charanga Con José Quijano baila bien la salsa Y no lo confundan con una charanga Con José Quijano baila bien la salsa Y no lo confundan con una charanga Y vamos avanzando en esta tarde con todo el sabor de lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar Llegando así a la posición número 6 con Canelita Medina Gran voz venezolana quien nos canta el clásico tema llamado Tanto y Tanto Tema que se encuentra en el álbum sonero clásico del Caribe y Canelita Para lo que pide la gente de Latina Estéreo Llora porque sabes que en el mundo ya no tienes quien se apiade de tus penas Sobrecito ese serte dichiado de ti Si ya pudiera calvarte la vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Llora porque sabes que en el mundo ya no tienes quien se apiade de tus penas Sobrecito ese serte dichiado de ti Si ya pudiera calvarte la vida entera daría Si ya pudiera salvarte la vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Ay Tanto Tanto, 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 Tanto Por no verte llorar tanto Tanto, Tanto, Tanto Que yo no quiero que tú fueras tanto Tanto, 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 Tanto Ay por no verte sufrir tanto Tanto, Tanto, Tanto Ay papacito de mi vida tanto Tanto, 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 Tanto Yo no quiero que tú sufras tanto Si ya pudiera salvarte la vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Ay Tanto Tanto, Tanto, Tanto Yo no quiero que te viertas tanto Tanto, Tanto, Tanto Ay yo te quiero arrullar con mi canto Tanto, Tanto, Tanto Que yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, Tanto, Tanto Ay yo no quiero que tú llores tanto Tanto, Tanto, Tanto Ay papacito de mi vida tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, tanto, tanto Ay, pero tanto, te quiero tanto Tanto, tanto, tanto Ay, yo no quiero que tú llores tanto Si yo pudiera salvarte La vida entera daría Por darte más alegría Para no verte cumplir Ay, tanto Tanto, tanto, tanto Ay, no, no, no llores tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero, no quiero que tú sufras Tanto, tanto, tanto Ay, por no verte, no verte llorar Tanto, tanto, tanto Ay, está tan rico, pero tanto Tanto, tanto, tanto Yo, yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, tanto, tanto Pero que tanto, tanto Estás escuchando lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar A través de los 100.9 Con más de este conteo Y en la posición número 5 Tenemos el tema La salsa se baila así Con Joey Quijano Para lo que pide la gente Hay una reunión en el barrio A ver cómo se baila la salsa Hay una confusión en el barrio Se creen que la salsa es charanga Una charanga es la orquesta que está de moda Hoy una salsa es el baile que se baila ahora Ahora hay una charanga Ahora no hay reunión en el barrio Se baila lo que es hoy la salsa Esta orquesta no es charanga Lo que es ritmo de la salsa Esta orquesta no es charanga Lo que es ritmo de la salsa Esta orquesta no es charanga Esta orquesta no es charanga Lo que es ritmo de la salsa Nene Esta orquesta no es charanga Lo que es ritmo de la salsa Nene Oye Pero mira cómo se ven esa mulata chicos Otra vez Te traigo el cachana Tocando la salsa Y no lo confundan Con una charanga Te traigo el cachana Tocando la salsa Y no lo confundan Con una charanga Te traigo el cachana Tocando la salsa Y no lo confundan Con una charanga Te traigo el cachana Tocando la salsa Y no lo confundan Con una charanga Y no lo confundan Con una charanga Charanga Te traigo el cachana Y no lo confundan Con una charanga Te traigo el cachana Te traigo el cachana Te traigo el cachana Tocando la salsa Y no lo confundan Con una charanga Con una charanga Salsa Y no lo confundan Y no lo confundan Salsa Con José Quijano baila bien la salsa Y no lo confundan con una charanga Con José Quijano baila bien la salsa Y no lo confundan con una charanga Seguimos avanzando en esta tarde dominical Con más de lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar A través de los 100.9 de Latina Estéreo Ahora con Bobby Rodríguez En el álbum Bobby Rodríguez y la compañía La fuerza de los 80 Donde interpretó en la voz de Junior Córdoba El tema Hipocresía Posición número 4 Para lo que pide la gente Quisiera saber Si te has olvidado De aquellos momentos Que juntos pasamos Yo si los recuerdo Y me causa dolor Pensé como lloraba Hipócrita Hipócrita me entendimiento de amor Jurándome a María Morar toda la vida con el corazón Yo sé que no me querías Pues las mujeres Ninguna tiene corazón Todo 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 es hipocresía 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 Perdición 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 Las mujeres bendito De malas son Perdición 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 Las mujeres bendito De malas son Las mujeres bendito me embarazó Mala, malita, mala, pero que mal y que vacío El que tenía ella conmigo, pero ahora se acabó Perdición, perdición Las mujeres bendito me embarazó Perdición, perdición Las mujeres bendito me embarazó Las mujeres bendito me embarazó Las mujeres bendito me embarazó Perdición, perdición Las mujeres bendito me embarazó Perdición, perdición Las mujeres bendito me embarazó Las mujeres bendito me embarazó Perdición, perdición Las mujeres bendito me embarazó Los mujeres bendito me embarazó ¡Muy bien! 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 Estás escuchando lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar. Y ahora en la posición número 3 tenemos a Ray Pérez de Venezuela. Para lo que pide la gente nos presenta el clásico tema llamado Pal 23. ¡Muy bien! 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 Y poco a poco vamos llegando a la recta final de lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar, presentándoles ahora la orquesta Narváez, con su tradicional sonido de trombón de su director Debo Narváez, quienes nos interpretan esta versión llamada El Malo, vocalizando Armando Vázquez, para lo que pide la gente. Música Las mujeres son traicioneras y en realidad no valen nada Por eso les estoy cantando a la humanidad Oigan señora, esta triste historia Que el hombre siempre llora, es la pura verdad Y es que el hombre tiene que llorar O si no sigue sufriendo mal Oigan señora, los hombres también lloran Oigan señora, los hombres también lloran Oigan señora, esto es verdad, que el hombre llora Oigan señora, los hombres también lloran A mi conciencia ella viene, solo tratar de humillarme Oigan señora, los hombres también lloran A mi me dicen el malo, a las mujeres no me rebajo Oigan señora, los hombres también lloran 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y mi amor, 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 me estás muriendo. Olvídala, 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 olvídala. Ay, despierta y bóvala. Olvídala, porque nunca te ha querido. Olvídala, dale, también olvido. Porque me huapachán te olvidará Que el cuate y la mentira Porque me huapachán te olvidará Que el amor no se mentira No, 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 no 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 No, 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 no